Usted debería cantar... Es RP, no es qué que le ponen aquí. Después descanse, algo así. RIP. Así como te dije, la bonita de ese camarada. RIP, vaya esa cosa, RIP. ¿En medio? Ajá. ¿En medio? Aquí está bonito, mira la cama. ¿Qué significa eso? ¿Muerta? Mira si está bonito pegárselo así, ve. ¿Cómo RIP? No. ¿Qué dibujo usted? Ay, gracias. No, adentro me estamos. Cuatro capas. Es que tiene que ir afuera. Adentro, es cierto. Ahí mete la cuchilla. Ay, Marta, es que me está orquiendo ahí. ¿La estás sonriendo? Vaya, pues, feliz noche. Cuatro capas. ¿Cómo la muerte fue causada por un vampiro? Esa de la Drácula de dibujar. Ahí está bien. Qué chivo. Ahí está bien. Sí. Un corazoncito aquí en la esquinita. No, ya no lo van a arruinar. No, un corazoncito. No, cama ahí, no, no. No, no. No, no. Y esa pelota, jugá a pelota, Max, pues. Sí, desde pequeño. Quiero ver cómo le puso un punto. Le arruinó un punto. No, cama, un corazoncito. Voy a darle la orejita. Ya la arruinaron. Ah, bien, bien. Más puntitas, más puntitas. Ay, no, otro dibujo de eso. No, ya no la arruinen, por favor. Es el morcelador. Porque es el que va a quedar de muestra, que él ya no ve. ¿Quién iba a ver? Quiero ver cómo quedó. Vaya, ahí está. ¿Y qué le había hecho usted? Está bueno. Vete el pulmón. Su corazón se asompe, Elisa. ¿Qué hallo mordido cuando estaba chiquito? ¿Qué es eso? Max, pero faltamos. Un corazón quería hacer. Yo creo que lo mordido cuando estaba chiquito. Vaya, está. ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué, cabra? Vamos a continuar aquí. ¿Le voy a hacer las... 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 Las patitas, dale las patitas. Venga, le voy a hacer las cuellitas, cabrón. Sí, el diablo. Con clavos, creo, de hojas. Ya ves que que el diablo... Era con las putas. Como de las patas hay aquí. ¡Ah! De flores. Gracias, güey. ¡Aplausos! Vaya, se me la cuenta que te pegaron. Venga, le voy a hacer las cuellitas, cabrón. ¿Ves cómo arreglan las cuellitas? ¡Ah, la cuellita! Venga, le voy a hacer la cuellita. Ay, es el cuerpo, es el cuerpo. ¿Cómo era con las putas? La tenia cola. Espere. Venga, queda todo reventado. Ya, guamata. Está chido. Ahí, ahí, ahí. Le voy a mandar un... ¡Tama! Yo para que se viera bien elegante y ya va... Miren cómo va a terminar esa caja, bien bonita. Venía, ve. Y miren cómo terminó. Sí, porque es una dedicatoria especial para ellos. Gracias por... Pues sí, pero... Tocame re mayor. ¿Ah? ¿Re mayor? ¿Cuál es esa? ¿Y los vas a hacer más juntos, pues? Cuando al pan, tío, no me lleven. No quiero llanto. ¿Era suya, ve? Ya, está llorando, yes. Si se va al mayo, va. No me tiras bien. Ahorita va una alabanza. No, pero ya cante una canción. Entre sus manos, esa. ¿Me ayuda? Va, dale, ve, dale, ve. Una que quedó bien. Está bonita. Es que uno era gordo cuando lo picó la bifa. Y van a ir enterradas allá abajo. a la tierra mañana van a andar buscándolo a estas tablas no no esa yo la corte pero eran una tabla recta no pero maxi mereces mucho más yo no sé que para que las hayas cortado ah bien yo las corté a que me ha quedado bonita a que me está volando en este lugar en medio de mi ciencia encima de la tarde subiendo y bajando en todas direcciones no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé que está lleno de ángeles de Dios que robió Dios no tenía cola hija así es mira tiene combinación de burro de la bocata ya tiene flores pa para que estas cosas no es horrible la mala corda es de gato es de gato es de gato yo no me la puedo yo guardo bien callado lo veo don Johnny triste triste desde ahora va a ser firma hay que poner la firma nombre 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 ay yo pequé en la cruz en la cruz no va don Johnny tú eres poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte y vencible y no hay nadie como si lo querés saber la canta Pedro Alvarado cantemos esa amor eterno dale amor eterno dale amor eterno démosle dale tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós te miro en el espejo y veo tu rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós por tu soledad no obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar solmida que despierta te canto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome mirá que lindo ven chivas se ve tengo tranquila mi conciencia sé que pude haberlo hecho más por ti oscura soledad que estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos amándonos no, 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 mira la luna bajo la luna si fue un paisaje de un sol hermoso y mira la luna ajá dice Choco es de Malagüero poner los nombres pululu 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 Debe ser perfecta. Yo voy a poner mi nombre. No. Dale otra vez. No lo traes a mi madre. Si nos vamos a ir, nos vamos a ir todos. Sí, todos, todos. Muy buena. Gracias, voy a poner los nombres que faltan. Muy buena. No lo has puesto. Dale. Esto es una pizarra. Vamos a ir. No se amane de puta. Te da una maldición. No, no se amane. No, ¿por qué escribieron mi nombre? No, ponla ahorralo. ¿Por qué lo escribieron? Yo no quería escribir. Ahora que te vayas. No, yo no quería escribir. Joana. si dicen que es de mal abuelo y vos que crees en eso la verdad si creo y no me da pena camarón pongan porque camarón es un sobrenombre no cuentas a ver cuántos camarones se van a llevar oye la gente enojada pongan el vídeo no me dejen a uno para que los entierren y que fue y yo le dije no me dejen uno cuando yo me muera quiero que cada uno de ustedes arranque un mechón de pelo y lo quemen me la traje a ver a ver a ver a ver y no 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 el primo de nosotros le escribieron en la caja de los jugadores para hacer el paro también los nombres de todos no a mi no me vaya a poner en la caja de la caja de los jugadores